Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, amando así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia, te conviviré Me faltaría con abrazarte y conversar Tanta vida y llores, que por fuerza tiene sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo malidad De mi vida, no lo puedo Soy tan pobre que ahora no se acercan Pasará el alma de mil años Mucho más, yo no sé si te digo La eternidad, pero ya no lo voy En la boca llaman, sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo malidad De mi vida, no lo puedo Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará el alma de mil años Mucho más, yo no sé si le digo La eternidad, pero ya no lo voy En la boca llaman, sabor a mí Sabor a mí Quiero, quiero hacer Mi amor Quiero